En Bogotá se sintió muy fuerte el temblor, pero las consecuencias no fueron tan graves. Daniela Vargas. María Cristina, hubo daños menores en algunos edificios y tres personas heridas. El más grave de ellos, más como resultado del pánico que del sismo. Momentos de angustia y de pánico se vivieron en algunos sectores de Bogotá. Estamos temblando a todo el mundo, como usted puede ver. El evento más dramático se presentó en este edificio. El de la Contraloría Distrital en la calle 26 con carrera 35, cuando se desprendió parte de la mampostería de la fachada. Instantes antes de salir, se vino eso encima. Cayó una parte del muro del edificio. La red de emergencias reportó daños en siete subestaciones de energía y un incendio en el centro de Bogotá que fue controlado rápidamente. Comenzó una ahumadera aquí de parte del azadero de pollos. Toda la gente empezó a correr, se formó un caos. También fueron atendidas tres personas que resultaron levemente heridas. Una persona que salta de un segundo piso está siendo atendida en la clínica Palermo. Han sido personas afectadas, pero por el nerviosismo que se generó a raíz del evento. Las autoridades alertaron sobre la necesidad de tomar las medidas preventivas ante un nuevo sismo.